Hola, hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a aprender acerca de cómo crear nuestras colecciones en la base de datos MongoDB. Si nosotros nos vamos acá a nuestro MongoAtlas y en la parte de Clusters vamos a Colecciones, vemos que no tenemos ninguna colección creada. Entonces vamos a aprender cómo hacer esto. Si nos vamos a la documentación de MongoDB, aquí nos dice cómo crear una colección. Y aquí estamos viendo que se requiere primero el esquema. De hecho, esta parte que estamos viendo aquí es la colección. Aquí se está creando una colección llamada Historia. Y se crea de la siguiente manera, con el punto Model. Este punto Model significa que es una colección o hace referencia a una colección. Pero este punto Model por sí solo no crea la colección. Necesita dos parámetros. Primero, necesita el nombre. Necesita este nombre, vendría siendo el nombre de la colección. Y este Historia Schema es la forma o la definición de cuáles son los campos que va a tener nuestra colección. Por ejemplo, este Historia Schema es este que estamos viendo aquí. Y esto es un esquema, un esquema de MongoDB. Estamos viendo que este esquema lo requiere de acá, de MongoDB.esquema. Y se define, aquí estamos viendo el campo que ese autor dice que es de tipo Object ID y que viene de Persona. Vale, pero vamos a tomar mejor de ejemplo esta que está aquí, que es un poco más fácil de entender. Repetimos. La Persona, la Persona, este Person que está aquí es una colección que se hizo con la función punto Model y se llama Person. Vale, y se hizo con referencia o se hizo con base al esquema llamada Persona Schema. Vale, que está aquí. Estamos viendo que es un esquema de MongoDB. Vale, ahora, este esquema recibe una definición. Este objeto que acabo de seleccionar aquí. Y tiene algunos campos, como es el Subguion ID. Este Subguion ID, para los que de pronto vienen de trabajar con bases de datos SQL o relacionales. Este Subguion ID, por decirlo así, es nuestra Primary Key. Es la llave primaria de nuestra base de datos. Y es de tipo Object ID. Este Object ID es un tipo propio de MongoDB, que es un ID. Se parece de hecho a un UID, pero un poco diferente. Para que entiendan que es un poco largo también este tipo de datos de MongoDB. Vale, aparte también tiene un Name, que es de tipo String, la Edad, que es numérico. Y aquí viene lo interesante, que es la forma de cómo se relaciona un campo con una colección. Vale, este campo Historias dice que es un Array. ¿Sí? Que es un Array. Quiere decir que la persona, esta persona puede tener varias historias. Ahora, ¿cómo se referencia la historia? Pues se pasa de esta forma. Se le dice que es de tipo Object ID. La Primary Key. Y en el campo Ref, en la Key Ref, nosotros le pasamos el nombre de la colección. Es decir, del modelo que se creó con el modelo, que es este. ¿Vale? Entonces, a la hora de hacer Populate, de llenar esta información, nosotros podemos, a través de este Subguion ID, de este Object ID, traernos toda la información de este esquema. ¿Sí? Quiere decir que a partir de esta historia, cuando hagamos el Select o el Find, porque acá en Mongo es Find, aquí nos va a traer un objeto con toda la información del esquema. De la historia. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a poner en práctica esto. Sé que quizás es un poco complejo si lo están haciendo por primera vez, pero van a ver que es full sencillo. Bueno. Entonces, vamos a crearnos, podemos crearnos una carpeta MongoDB, pero estamos limitando, estamos, sí, se puede decir limitando nuestro proyecto a que creemos una carpeta aquí en el root por cada vez que agregamos una base de datos. Entonces, yo recomiendo crear una carpeta de más database y aquí deberíamos tener la capacidad para agregar todas las bases de datos que vayamos a usar. Si vamos a agregar, por lo menos, MySQL, creamos una nueva carpeta para tener todos los referentes a MySQL. Si creamos una Redis, entonces tendríamos que crear una carpeta aquí para todo lo que tiene que ver con Redis y así sucesivamente. ¿Vale? Pero en este caso, vamos a crearnos una carpeta solo para Mongo. ¿Listo? ¿Vale? Y ya que vamos a exportar todo lo que tengamos en Mongo, tenemos que tenernos un index.js aquí. Y acá en Mongo ya vamos a tener los esquemas. ¿Sí? Una carpeta para todos los esquemas. Bueno, en realidad, recordemos de que los esquemas son el esqueleto, pero en realidad lo que estamos exportando es el modelo. Entonces, vamos a tener modelos. ¿Ok? Y aquí vamos a tener otro index que nos va a exportar todos estos modelos. ¿Sí? Entonces, este index nos va a exportar todas las bases de datos. Si tuviéramos una Mongo, si tuviéramos una Redis, etcétera, etcétera. Y este index nos va a exportar todo lo que tengamos aquí en nuestra carpeta Mongo. ¿Vale? Modelos, si le quieren agregar funciones. Bueno, las funciones deberían ir más bien en los helpers. Pero, ¿vale? Aquí vamos a exportar todos los modelos que tengamos de MongoDB. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a crearnos pues tres modelos. Course.js. También vamos a crearnos teachers.js. Y, por último, students.js. ¿Vale? Primero vamos a crearnos el del profesor. Listo. El profesor, bueno, para crear un modelo necesitamos primero crear el esquema. Y para eso primero necesitamos requerir Mongoose y después obtener la clase Esquema para hacer el esquema. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a requerir, entonces, Cons Mongoose es igual a Require Mongoose. Perfecto. Ahora podemos extraer de Mongoose el con la clase Esquema. Esquema. ¿Vale? Que tiene algunos atributos. Vamos a ponerle al teacher un name. ¿Sí? Que va a ser un string. Y va a ser requerido. Entonces le podemos poner Requiret. Requiret es igual a True. Perfecto. Bueno, vamos de hecho a ponerle FirstName. FirstName. Y vamos a crearnos otro con LastName. Vamos a crearnos ahora el age. La persona. Vamos a poner de tipo Number. Perfecto. Listo ya. Así está bien. Eso es una data bastante básica. Ahora vamos a crearnos un Model. Vamos a ponerle Model. Es igual a Mongoose. Model. Y recibe algunas. Bueno, reciben en realidad los parámetros. El nombre. Y el esquema. Así que es el tipo esquema. ¿Vale? Entonces. El nombre. Vamos a ponerle Dishores. Y el esquema es el que acabamos de crear aquí. Entonces ya tenemos el modelo. Y podemos hacer. Vamos a importar nuestro modelo. ¿Vale? Bastante sencillo crear un modelo aquí con Mongoose. ¿Cierto? Listo. Ahora. Vamos a crearnos los cursos. ¿Vale? De hecho. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo. Siendo de que el curso. Tiene un Name. Que es de tipo String. Y vamos a asociar. Un. Uno. O varios profesores. Con el Teachers. Es igual a un Array. ¿Sí? Que. Que. El tipo de. De este. De este. Está aquí. Que es Ticker. De este campo. Es. Mongoose. No. Esquema. Disculpen. Esquema. Punto Types. Punto Object. ID. Ah, ok. Hacerle la salvedad de que aquí no le pusimos el subguión ID, si es cierto, pero no es necesario debido a que Mongoose hace eso por nosotros, ¿sí? Eso lo estamos viendo aquí, que lo pusieron en este caso, pero él se lo agrega automáticamente si nosotros no lo hacemos, ¿vale? Entonces, importante dejar eso claro. Ahora que guardemos un registro, nos vamos a dar cuenta de cómo se le agrega el subguión ID. Entonces, aquí en los cursos decimos que los teachers son un array de tipo Object ID y que no es requerido, pero la referencia es teachers, ¿vale? Y este modelo se llama Curses. ¿Vale? Entonces, recapitulando aquí, creamos este nuevo esquema que le llamamos Cursos, pero este un curso puede tener varios profesores, ¿vale? Varios profesores pueden enseñar una misma materia. Entonces, para eso se hace de esta forma, se dice que es de tipo Object ID, ¿sí? Porque está referenciando al subguión ID del teachers, ¿vale? Cuando le decimos esto, cuando hacemos esto, este Mongoose automáticamente busca el subguión ID, ¿sí? en la tabla, en la colección de teachers, ¿vale? Listo. Ahí hemos creado el de cursos y teachers. Ahora vamos a crearnos el de estudiantes, ¿vale? Entonces, el estudiante tiene un first name, last name, last name, la edad, y vamos a agregarnos, de hecho, vamos a copiarlo acá de teacher, ya que es de course, ya que tenemos un Object ID acá. y esto se va a llamar course, ¿sí? Y un estudiante puede estar en varios cursos, ¿es correcto eso? Entonces, en las referencias, courses, y este modelo se va a llamar student. Vamos a ver si se llama, si está bien escrito. Listo. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hecho acá. Listo, miren. Voy a hacer, no, de hecho, vamos a recoger esto acá para que, de igual forma, va a tocar hacer un poquito de, alejar un poquito. Miren, entonces, aquí tenemos tres colecciones, ¿vale? Una colección de cursos, una colección de teachers, y una, bueno, de profesores, y una colección de estudiantes. El curso, bueno, de hecho, vamos a mover los teachers hacia acá, y vamos a poner estos cursos acá, ¿vale? Los teachers no tienen, bueno, los profesores no tienen ningún, ninguna referencia, ¿sí? Es decir, dentro de su colección no están apuntando a, no tienen un campo que haga referencia a ningún modelo aparte, ¿vale? O sea, no tienen alguna llave foránea, por decirlo así. Sin embargo, el curso sí lo tiene, ¿sí? Aquí estamos creando un esquema, ¿sí? Y lo estamos usando este esquema para crear el modelo curso, ¿sí? Este nombre es el que va a aparecer allá en MongoDB, ¿vale? En nuestra colección, ¿sí? Entonces, se está creando con el nombre curso a partir de este esquema, y este esquema dice que este, de que los cursos pueden tener varios profesores, ¿sí? Se hace de la siguiente manera, que es de tipo Object ID, y esta REF es como se llama el modelo, tal cual. Es decir, que debe ser exactamente este que está acá, Teachers, ¿vale? De igual forma, se hizo con estudiantes, ¿sí? Un estudiante puede estar asociado a varios cursos. Ahora, supongamos que un estudiante está limitado a un curso. No debería ser un Array, sino así directamente. Entonces, aquí nada más sería uno, ¿sí? Un estudiante estaría limitado a un curso. Pero, este no es nuestro caso, y vamos a dejarlo de esta manera, ¿vale? Ahora, espero que hayan entendido la creación de esos modelos. Ahora es tiempo de exportar estos modelos. Vamos a llamarlo Student Model. Es igual a Require. Tendríamos que requerir dentro de la carpeta Models slash Students. Y así vamos a hacer con Teachers Model. Aquí está Teachers. Y ahora falta Causes Model. Y aquí la tenemos. Y ya podemos hacer un Module. To Exports. De todo lo que tenemos acá. Que es Students Model. Teachers Model. Y Coors Model. Perfecto. Ahora ya podemos hacer acá. Vamos a requerir con... Models. Es igual a Require. Disculpen. Eso no va acá. Un momento. Revisamos. No, si esto es correcto. Aquí estamos exportando todos los modelos. Y este Index. Mongo. Requerimos todo lo que está en Mongo. Que tendríamos los objetos. Es decir. Vamos a hacer un Module.Exports. Es igual. Tenemos aquí una llamada Mongo. Vale. Entonces aquí. Vamos a dejarlo así como está. Aquí de este Mongo. Podemos acceder a .models. Digo. A . Student Model. Teacher Model. Course Model. Etcétera. Etcétera. ¿Sí? Es decir. De este Mongo que tenemos aquí. Podemos hacerle Structuring. Y obtener los modelos. Perfectamente. ¿Vale? Listo. Ahora. Vamos a agregar. Un Mongo. Bueno. Vamos a agregar una. Nuestra primera colección. Sí. Nuestro primer registro. Vamos a añadirlo. Vamos a añadir. Un profesor. ¿Sí? Y vamos a hacerlo en el Create One. ¿Vale? De hecho. No. Eh. Sí. Vamos a recibir la data de nuestro body. Y vamos a agregarla. ¿Sí? Entonces. Vamos a requerir algunas cosas de nuestro body. Según nuestro modelo. De los teachers. Necesitamos algunas cosas. Necesitamos el First Name. Necesitamos el Last Name. Y necesitamos. La edad. ¿Vale? Entonces. Vamos a crearnos. Eh. Bueno. Primero tendremos que requerir nuestro modelo. Vamos a ponerle Teacher. Bueno. De hecho. Tenemos que requerirlo. De nuestra. Base de datos. De bases. Exacto. Y aquí deberíamos tener Mongo. Y dentro de Mongo. Deberíamos tener. Algunas cosas. Como nuestro. Modelo de teachers. Si vean lo. Lo fácil que es requerir. Todos los modelos que hemos creado. Y sea bastante organizado. Porque cuando nosotros leemos esto. Sabemos de que viene de Mongo. ¿Sí? Sabemos de que está dentro de una carpeta database. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Eh. Bueno. Ahora podemos. Decir. Eh. Podemos crear. Un nuevo objeto. De teachers model. Vamos a ponerle const. New teacher. Es igual. A new. Teachers model. ¿Vale? Y se le puede decir. New teacher. De hecho. Podemos hacerlo de dos formas. ¿Sí? Punto. First name. Es igual. Al first name. Que hemos recibido. ¿Sí? Esta es una forma. Ahora les voy a mostrar la otra forma. Que es bastante. Pulsada. El last name. Y el age. Ahora se puede hacer. Un await. Bueno. Para hacer await. Necesitamos. Tener esta función. Como asíncrona. Entonces. Await. New teacher. Punto. Aquí tendremos. Todas las funciones. Modelo. ¿Sí? Tenemos punto. Save. Aquí está. List. Y podemos decir. Save. Aquí en create one. De los teachers. ¿Vale? Esta es una forma. Bueno. Vamos a. A ejecutar esto. Para que vean. Cómo funciona. Y ahorita creamos. La otra forma. Bastante usada. ¿Listo? Entonces. Vamos a abrir. Insomnia. Y aquí en los. Curves. No. De hecho. Fue en los teachers. Hacemos un create one. Y aquí tenemos. Le enviamos un json. First. Name. Es igual. Vamos a ponerle. One. Ok. Ahora el last name. Versorio. Vamos a ponerle. Age. Vamos a ponerle. 25. Por ejemplo. Bueno. Creo que sería. First name. Last name. Y el age. ¿Cierto? Vale. Creo que debería funcionar. Vamos a borrar nuestro proyecto. Esperemos que todo esté bien. Connecting. Connected. Parece que todo. Ha estado bien. En todos los que hemos codificado. Vale. Listo. Bueno. Bueno. De hecho. Ahora es que lo vamos a saber. Porque en index. No estamos requiriendo ningún modelo. Vale. Ahora vamos a ver si todo está bien. Si enviamos esto. Vamos a ver. Parece que hubo un error. ¿Sí? Vamos a ver. Que nos dice. Que no se puede estructurar. First name. De reg. El es. Define. Creo. Que esto es debido a que. En nuestro servidor. No estamos. Habilitándolo. Para que. O reciba. Jason. Se puede decir. A. Punto. Use. Express. Punto. Jason. Listo. Creo que así. Deberíamos resolver este error. Vamos a ver. Se conecta a nuestro base de datos. Enviamos nuevamente esto. Y ahora sí. Efectivamente. Será el error. Ahora nos dice. Listo. Ahora aquí. En nuestras colecciones. Si actualizamos. Deberíamos tener. Una colección. De teachers. Efectivamente. Miren. En teachers. Y aquí está. Juan Osorio. De 45 años. Y aquí vemos. Nuestro subguión. Un ID que le había dicho. Que esto se agrega automáticamente. Vale. Listo. Eso es una forma. Vale. ¿Cuál es la otra forma? Pues. De hecho esto es. Javascript simple. Si podemos. Nosotros podemos agregarle. Propiedades a un objeto. De esta forma. Pero también le podemos. Pasar todas estas propiedades. De esta forma. ¿Sí? Y podemos hacer esto. Así que. FirstName. Es igual. Bueno. De hecho. Vamos a escribir. FirstName. LastName. Y el age. Debido. A que se llaman. Igual. En nuestro red. Punto. Ad. ¿Sí? Se llaman igual. De hecho. Si le pusiéramos otro nombre. Por lo menos. Fn. Entonces. Ahí sí deberíamos decir. Que FirstName. Es igual a Fn. ¿Sí? Pero. No tiene nada de sentido hacer eso. De hecho. Ahí le sirve. Pues por si. No sabían como. No conocían esa forma. Cada JavaScript. De hacer eso. Listo. Ahora vamos a guardar. Vamos a levantar nuevamente. Nuestro proceso. Y vamos a ver. Que va a seguir funcionando. Y ahora. Vamos a ponerle. Marta. Sí. Vamos a ponerle. Canoles. ¿Sí? Y vamos a ponerle. Que tiene. Que tiene 34 años. Y vamos a guardar. Y otra vez nos dice. Saver. Si actualizamos. Deberíamos. Ser capaces de ver. También a Marta. Aquí. Y listo. ¿Vale? Aquí hemos agregado nuestra. Nuestro segundo registro. En nuestra colección de Mongo. Listo. Bueno. Eso es todo por este video. Espero que hayan aprendido. Cómo crear una colección a través de Mongoose. Creo que es bastante sencillo. Sin embargo. Todo requiere de práctica. ¿Vale? Y bueno. Nos vemos en el siguiente video.